...de casi 7 metros, 6 metros con 90. Una obra que enfrentó sus escollos judiciales, digámoslo también, Darío. Sí, efectivamente, Franco, es otra parte de esta historia, ¿no? En el momento en el que se empezó a hacer ese gran obrador que está allí en la zona de la costanera, no tan lejos del aeroparque, había un gran obrador, uno tenía que ver esta máquina gigante ya puesta en la tierra. En ese momento hubo algunas apelaciones judiciales de gente que se oponía, pero se vencieron y finalmente la máquina pudo empezar a trabajar. Otro dato les quiero dar para que ustedes vean la dimensión que tiene el trabajo de esta máquina construida en Canadá. 70.000 litros de agua por día para enfriamiento utiliza esta máquina que tuvimos la oportunidad de verla, recordaba yo allá por enero de este año, cuando ya estaba trabajando, pero recién había recorrido un tramo pequeño desde el río de la Plata viniendo hasta aquí. También nos han dado aquí la información de prensa del Ministerio de Obras Públicas donde cuentan algunos problemas que tuvo, zonas por las que tuvo que pasar, que le llevaron más tiempo de la cuenta, ¿no? De cualquier manera, la imagen muestra y es un resumen más importante del que estoy haciendo yo, ¿no? Esa imagen alcanza para que todos nos demos cuenta que el trabajo de la tuneladora ha llegado a su fin en lo que estaba previsto. El túnel corto, una especie de aliviador del Arroyo Maldonado. Bueno, repito el diámetro, 7 metros con 90 es el diámetro que excavó. Finalmente el túnel terminado va a quedar de 6 metros con 90, una longitud total de 4.561 metros desde aquí, donde estamos ahora, hasta metros del río de la Plata. Esta es la primera gran obra que se hace y se presenta. Algunos decían aquí un poco a las apuradas porque todavía va a faltar otro canal que comunique con el Maldonado, pero de cualquier manera el tramo más importante está hecho, es este. Recordemos exactamente el lugar donde estás, Darío de Palermo, ¿qué parte de Palermo? Y estamos en Niceto Vega, al 1400, casi debajo del puente de Juan B. Justo. Vieron que hay una parte en la que hay un puente en Juan B. Justo. Bueno, casi aquí abajo, Franco, está esta obra, o por lo menos el punto final de esta obra de ingeniería importante que va a tener la ciudad de Buenos Aires. A metros nada más de Niceto Vega, estamos en un terreno que suponemos pertenece al gobierno de la ciudad. Aquí ha quedado un gran anillo de hormigón. Y desde aquí arriba nosotros vemos este trabajo de la máquina, que al parecer ha terminado, porque ya nos sentimos ese ruido tremendo que viene de las entrañas de la tierra. Se ve la máquina ahí. Este círculo grande de hormigón que se ha construido aquí va a servir para que el agua llegue hasta este lugar, teóricamente el agua que vendría desde el Maldonado, y pueda seguir viaje, si es que el nivel llega hasta donde está ese círculo gigante, va a seguir viaje por este túnel hacia el río de la Plata. Y de ese modo lo que propone esta obra es que ya no se inunden esos lugares que son fijos cada vez que llueve mucho en la ciudad de Buenos Aires. Veremos si se concreta. Claro, claro. Este sueño. Te iba a decir, a lo mejor Darío, después que se termine la obra, van a estar todos esperando que caiga una buena lluvia en la ciudad de Buenos Aires para tener la posibilidad de probarlo. Y te digo, bueno, todo parece demostrar que estamos frente a una obra que solucionará este problema, por lo menos... De cualquier manera, Franco, falta el otro túnel, ¿no? Si son dos túneles los que se van a construir, por algo será, decían los ingenieros, y tal vez uno no alcance, ¿no? Si tenemos en cuenta esas lluvias tremendas que han caído sobre Buenos Aires, tal vez este túnel corto, como le dicen, no alcance, por eso va a haber que construir otro, el largo, que recién va a estar terminado para 2012. Mientras hablamos con vos, tenemos también a la derecha de la imagen, Darío, el comienzo de las obras en febrero de este año. Y a la izquierda, bueno, lo que está pasando en este momento, los aplausos, la presencia del jefe de gobierno y su gabinete para inaugurar esta obra importantísima en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si le podemos preguntar esto al jefe de gobierno, ¿no? Si con este túnel, este canal aliviador, alcanza para dejar más tranquilo a los vecinos, ¿no? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos aquí. No se ha sacado para nada el casco amarillo, el jefe de gobierno. Ingeniero, la pregunta que se hace a los vecinos es si con esto alcanza para evitar ya inundaciones. Esto va a mitigar, esto va a mitigar fuertemente, nunca sabemos la naturaleza de qué nos puede enfrentar, pero con una recurrencia de 10 años, esta obra va a permitirle a todos los vecinos, a Taniceto Vega, que tengan una situación totalmente distinta a la que tenían hasta hoy. Pero igualmente, este es un hito muy importante. La máquina sale, demostrando en hechos que se están haciendo las cosas que se prometieron, pero el túnel empieza a funcionar en mayo, cuando termine de conectarse al viejo Maldonado y se hagan todas las obras complementarias que faltan. ¿Cuándo le va a cambiar la vida a los vecinos que dan justamente a la avenida Juan B. Justo, que son generalmente los más afectados? Hasta Aniceto Vega a partir de mayo. A partir de mayo, lo que hoy eran 55 milímetros, en 3 horas, que inundaba toda la zona, eso no va a suceder más. ¿Y el otro túnel? El otro túnel va a faltar un año más. Un año más. Y ahí vamos a tener toda la tasa de Maldonado con toda la zona de influencia, cientos de miles de personas, que les va a cambiar la vida definitivamente. Definitivamente para el tipo de lluvia que hoy venían sufriendo. Ahora, si la naturaleza se enoja más, se enoja mucho más, igual vamos a estar mucho mejor que antes, pero puede ser que esto no alcance. Pero digamos que para lo que nos pasa actualmente, que son 55 milímetros en 3 horas, que son las últimas lluvias que hemos tenido, esta zona no debería tener ningún tipo de perturbación. ¿Cuáles son los canales que van a aliviar, concretamente, la sobrecarga del arroyo Maldonado? Son dos túneles nuevos que hacemos, uno que llega hasta esta traza donde estamos hoy, que se termina, insisto, y empieza a funcionar. Se termina hoy, pero falta conectarlo, que eso será mayo, y el segundo que va hasta Cuenca, que es para mayo del 2002. Macri, ¿qué puede decir del trabajo de la tuneladora? ¿Cómo trabaja esta? Prefería que hable el arquitecto Chayín acá. La pregunta es cómo trabaja. Trabaja como si fuera un tren que adelante tiene como una gran trepanadora que lo que va haciendo es, va como rascando la tierra y con un sinfín la va sacando hacia atrás y va colocando las dobelas que son premoldeados de hormigón que conforman el túnel. Al mismo tiempo, ese trabajo lo hace en contrapresión, porque de otro lado tenemos la presión del agua, de las napas que tenemos a esta altura donde se hace el túnel, y al mismo tiempo va hormigonando todo lo que queda entre la tierra y esas dobelas prefabricadas de hormigón. El trabajo se ha hecho en un tiempo extraordinario porque no ha llegado a ser 12 meses los 5 kilómetros que nos separan del río de la Plata. ¿Cuántos operarios trabajaron en esta obra? ¿Por qué vemos aquí en el momento del testigo o muchas personas que están celebrando este testigo? En general, la cantidad de obreros que han trabajado en la obra que se hace prácticamente, trabaja 24 horas, es de 600 en pico y 450 en promedio. Ahí está la máxima tecnología que hay en el mundo disponible, esta obra es la más importante que se ha hecho en la ciudad en el último siglo, e insisto, son hechos concretos que ayudan a que la gente viva mejor, que eso lo tienen que poner todos contentos, que estamos logrando y felicitando en este momento también a la gente del Ministerio de Desarrollo Urbano que conduce el mito Chaín, a las empresas que han participado, a los inspectores, a todos los que han hecho posible que esta obra avance, cambiando la vida, insisto, a los que viven en toda la zona. Esta obra quiso suspenderse en algún momento, ¿no? Evidentemente sí, se quiso suspender, hubo gente de la oposición que planteó temas que la verdad que no tenían sentido, por suerte la justicia en siguientes instancias rehabilitó la obra y permite hoy que, insisto, estemos llegando a pocos meses, a pocos días de cambiarle la vida definitivamente a un montón de gente que hasta ahora cada vez que lluvía era un suplicio. Macri, ¿cuánto cuesta esta obra y de qué forma la financia la ciudad de Buenos Aires? Esta obra tenemos la suerte que viene con un crédito del Banco Mundial, un crédito que fue otorgado ya hace muchos años en otras gestiones y con una contraparte de la ciudad que es menos del 30%, y eso permite que los vecinos podamos tener una obra de muy buena calidad y repagarla en 30 años. ¿Es un día para festejar para usted, Macri, hoy? Son días para festejar para todos los vecinos, no para mí, porque la verdad que, insisto, lo que cambia la calidad de vida de la gente es que hagamos las obras que tantos años han prometido. Pensemos que cuando llegamos en todo el plan de saneamiento hidráulico solamente se había invertido el 7%, hoy estamos arriba del 70% con una serie de obras complementarias en otros barrios que van mejorando sistemáticamente el tema de cómo enfrentar el agua y la lluvia. Ustedes le han prometido mucho a los vecinos, ¿no? Y en general siempre se inundaron. ¿Por qué va a cambiar ahora? Porque hay una obra concreta, una obra concreta son 7 metros de túnel por 5 kilómetros de ancho, que ya solamente eso es una capacidad de reservorio distinta, que antes no teníamos, y aparte es otro desagote más hacia Río La Plata, que va a permitir, insisto, que soportar lluvias de 55 milímetros durante 3 horas, sin que tengamos más de medio metro o un metro de agua, como veíamos siempre en la Juan B. Justo, especialmente en Pacífico, con el bote que es el famoso. Esto siempre y cuando no haya subestada, ¿no, Macri? Bueno, subestada es un fenómeno aparte, pero igualmente esto se prepara mejor para la subestada, porque también tiene una capacidad de bombeo adicional. ¿Qué opinión le merece que hoy no se haya presentado ninguno de los testigos citados por la comisión investigadora en la legislatura? Este tema está dándose en la legislatura, tendrá que ver con la seriedad con que se está encargando este tema. Yo les dije en el primer momento que lo manejasen con mayor seriedad, porque si no a nadie le iba a dar la importancia que merecía el tema, y bueno, me está dando la razón que este tipo de escándalo... ¿Qué opinión le merece a usted? Y el hecho de que no se estén presentando los testigos que fueron citados, ¿a qué se debe para usted? Es que no les parecerá un marco de seriedad suficiente como para ir a declarar, o sea, es voluntario y la gente no quiere ir a declarar, no se la puede obligar, lamentablemente. Aquí en la lista de denuncias del pro sobre Aníbal Ibarra y el que ojo del locutorio. Bueno, aquí se va el jefe de gobierno, no se ha quitado para nada el casco amarillo, y ustedes escuchaban cómo sintetizaba él esta obra, ¿no? Es una obra que le va a cambiar la vida a la gente, es lo que ha dicho el jefe de gobierno, y solamente habrá que ver para creer. Vamos a ver cuando llueva, si es que llueve tanto como recién decía Macri, 55 milímetros, y vamos a ver cómo responde este gran canal que se acaba de construir. De cualquier manera, recién va a estar inaugurado en mayo del año que viene, falta otro tramo, que es el que conecta esta zona, donde terminó la tuneladora, con el Maldonado, que no está tan lejos de aquí. Muy bien, Darío, volvemos en un ratito allí a Palermo. Muchas gracias. Hasta luego.